Este video explica lo que pasará en su primer día en el Tribunal de Reclamos de Menor Cuantía. Este juzgado se ocupa de casos en los que se disputan cantidades de dinero de hasta $10,000. Estos casos progresan rápidamente con procedimientos simplificados. Y es importante que se presente a su cita en el juzgado. Si no lo hace, puede perder su caso. Cuando ambas partes lleguen al juzgado, un mediador tratará de ayudarle a resolver su disputa sin un juicio y sin tener que volver al juzgado. Los mediadores son neutrales y están capacitados por el juzgado. Sus servicios no le cuestan nada. Las mediaciones son privadas y confidenciales. Lo que diga en la mediación no puede ser usado en su contra si su caso acaba en un juicio. Sin embargo, no está obligado a aceptar un acuerdo. Asegúrese de que entiende todo antes de aceptar algo. Si no llega a un acuerdo el primer día, el juez programará un juicio o un arbitraje judicial en otra fecha. El arbitraje judicial es más flexible que un juicio, pero no hay apelación. Puede obtener ayuda en su caso en el juzgado. El material escrito sobre los casos de reclamos de menor cuantía está disponible de forma gratuita. También puede hablar con los navegantes del juzgado y el personal de la secretaría sobre el proceso. Este tipo de empleados del juzgado no pueden darle asesoramiento legal sobre su caso. Sin embargo, en el juzgado puede haber ayuda legal gratuita. Solo pregunte al personal del juzgado qué recursos están disponibles. ¿Qué más necesita saber para su primer día? Por favor, traiga a la audiencia todos los papeles del juzgado y todos los papeles que crea que puedan favorecer su caso. Su notificación le dirá a qué sala de audiencias debe ir. Y asegúrese de decirle al personal del juzgado si necesita un intérprete o ayuda con una discapacidad. Si tiene preguntas en el juzgado, hable con los navegantes del juzgado o con el personal de la secretaría, o pregunte por los abogados gratuitos. Obtenga más información en la página web de los Tribunales de DC.